Por primera vez en la historia electoral de El Salvador, los ciudadanos podrán elegir a los alcaldes de su municipio marcando la fotografía del candidato, además de la bandera del partido político al que pertenezca. Esto fue posible después que en septiembre de 2015 un grupo de siete abogados que forman parte de la Iniciativa Social para la Democracia ISD exigieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de un proceso de inconstitucionalidad, estudiar la posibilidad de incluir la fotografía de los candidatos a alcaldes y consejos municipales en las papeletas de votación. A esta nueva forma de ejercer el sufragio, algunos la describen como una manera de defender la democracia, que tanto le ha costado establecer a El Salvador. Sin embargo, para el presidente de la República, Nayib Bukele, no se trataba de algo constitucional, por lo que decidió vetar la reforma hecha a los artículos 185, 186 y 197 del Código Electoral, que permiten esta nueva modalidad. Con 64 votos, el veto presidencial fue superado por los diputados de la Asamblea Legislativa, dando paso a la nueva opción de hacer valer el derecho al voto. Anteriormente, solo diputados del Congreso salvadoreño y del Parlamento Centroamericano parlacen podían ser elegidos a través del voto por rostro. Esto fue habilitado por la Sala en el año 2012. Ahora los salvadoreños tienen la opción de ver, antes de marcar, quién está detrás de la bandera de los partidos políticos que van en contienda en estas cruciales elecciones de consejos municipales, legisladores de la Asamblea Legislativa y diputados del Parlamento Centroamericano, parlacen. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.